Martínez, lo que sí quiero que modeles el día de hoy es que vamos a regalar esta bufanda original, original de Hyrule Warriors, compadre. Esa misma que venía en un bundle que solamente lo venden en Nueva York, en Estados Unidos. Ustedes se lo pueden ganar. Ya les voy a contar cómo, porque revisamos las imágenes de Hyrule Warriors. Estamos en directo, por supuesto, con las imágenes. Se parece la bufanda del cero. Y yo ya estoy jugando, cabros. Estás jugando ahí en tu... Espera, ahí pasé para allá. Tenía el juego en el Gamepad. Bueno, en Zelda Verde. Oye, estamos precisamente con Zelda Verde. No, oye, este ya es el modo libre cuando uno puede repasar distintas etapas. Este es el segundo nivel de este juego que estuvieron comentando semanas atrás Vito Martínez. Y básicamente lo que uno tiene que ir haciendo es a través del mapa. Recuerden que este es un juego que está basado en Dynasty Warriors. Por eso les digo de que este juego no se puede juzgar pensando en que sea un juego de la vivienda de Zelda porque no lo es. Si te fijas, es un juego de ir pegando y avanzando. Pegando e ir avanzando. Van saliendo las guardas de minions, por supuesto. Uno los tiene que ir enfrentando y también tiene que ir enfrentando. Te fijas que trae unos jefes que tienen unas barras de energía de color rojo. Esos son los que tú tienes que ir eliminando. Presiona ahí el L, los dejáis bloqueados, bajáis como el nivel y después puedes tomar de que esa zona quede para ti. Al quedar esa zona para ti, básicamente lo que puedes hacer es que la zona produzca gente de tu ejército para poder enfrentarlo. Entonces uno básicamente va a pegar botones. Pegar, 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 pegar. Vais haciendo distintas combinaciones con los ataques. También tiene por supuesto ese botoncito para rodar. Y eso es lo que hay que irse armando. El juego también claramente tiene distintos ataques. Por ejemplo ahí tengo equipado en esta misión con las bombas para poder tirar. Está ahí atrás siempre el paquito clásico donde también uno puede ir atacando. Los corazones para recuperar energía. Y si se fijan ahí viene la barra que está debajo de los corazones. Entonces yo aprieto el botón A y hago uno de los especiales que tiene de terreno. Que es el que uno puede cargar más rápido para poder ir eliminando más enemigos. Aparte de eso, como se fijan también en la pantalla, tengo un medidor de energía de magia. El medidor de energía de magia te permite hacer más ataques y te permite hacer dos ataques especiales. Uno básicamente es que puedas que tu personaje pegue mucho más fuerte. Si tú no vuelves a presionar el A, Link hace una explosión como en el campo donde está peleando. Y si lo presionas cuando está como a la mitad puede hacer un ataque así como una estocada. Y al hacer la estocada puedes vencer más rápido digamos a algún enemigo. Algo, un tip súper importante del juego es que uno cuando tiene que ir tomando las zonas, los bastiones, si no me equivoco el nombre, lo que tienes que hacer básicamente antes de enfrentar por ejemplo a un jefe o a un enemigo es tratar de tomar todas estas zonas porque estas zonas entran en peligro. Entonces hay zonas que de repente son tomadas y perdí. Y mientras estabais peleando con el jefe te fuiste a la bebo digamos, ¿cachai? Oye, nosotros estamos jugando aquí en vivo. Claudio está jugando en vivo. Claudio puede hacer dos cosas a la vez. Sí, porque los hombres pueden hacer dos cosas a la vez. Claudio está todo este rato ahí jugando y hablando. Sorprendes. A mí me cuesta mucho. Qué buena pregunta que hace el señor director. Bueno, yo les voy a decir que no me he podido mover mucho el mapa ya que en la tele que estamos jugando no veo nada. ¡No veo el mapa! Esperar, por aquí hay una... Es que nosotros tenemos una tele chiquitita. Estamos jugando una SRT. Oye, el señor director preguntaba que qué pasaba. Mira, ahí rompí la pared. Mira, ahí se me iba a pasar por la pared. A ver, a ver, a ver la pared. Si los enemigos son infinitos, los enemigos son infinitos en la medida de que yo no tome la zona. Mira, voy a correr acá atrás, el cristal está de color rojo, el cristal que está acá atrás está de color rojo, tengo que hacer que ese cristal quede de color azul. Como lo hago para que quede de color azul, tengo que ir matando al enemigo. Y debajo del mapa hay una barra que dice plaza. ¿Se fijan que dice plaza? Esa barra tengo que hacer que baje. Claramente. Plaza de piedra. Entonces mira, voy a matar acá a este enemigo de acá. Oye, qué buena resolución tiene esta pantalla. Mira, pa 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 pa. Y a medida que baje a este enemigo y baje a los otros que están, bajo la energía que tiene la plaza en el color rojo. Al bajarle el color rojo va a salir como el que está encargado de la zona. En realidad es un mono que no hace mucho, la verdad. Y cuando él aparezca y yo lo mate, el cristal va a cambiar a color azul. Y al cambiar a color azul, yo me voy a quedar con la zona. Que eso es, digamos, lo más importante. Igual a veces es raro porque a veces hay súper pocos personajes y aparece. De ahí debía haber aparecido ya. ¿Dónde está? No, todavía no aparece. Oye, pero hay que matar a hartos monos. ¿Qué pasó? Oye, una de las críticas, por ejemplo, que la gente le hace a este juego y que, insisto, tiene que ver porque este juego está basado en los Dynasty Warriors. Ahí apareció. Dice, ha aparecido el compadre. ¿Dónde está? Oye, pero mire. Y aparecen y aparecen. El comandante. ¿Dónde está el comandante? ¿Dónde está? Vito, ayúdame. Ahí está el comandante. Ahí está, con la flechita roja. Mata el comandante Viti y el cristal cambió a color azul. Eso. Y se indica que la zona ya es mía. A ver, agarra la gema ti. Sí. Cualquier moneda. Es la bufanda. Hoy sí, de hecho, mira, fíjense, mira, espérate que salga el texto. ¿Ves la bufanda, la que tiene el link ahí? ¿La bufanda? Es la misma. Exactamente la misma. Es la bufanda, por eso digo que es la bufanda original, la que vamos a regalar el día de hoy. Tejida por la abuelita de Claudio. No, por la abuelita de Zelda verde. La abuelita que trabaja el Tecmo Coel que la hizo. Oye, la misma que ensambla iPhone. Este juego, como les digo, si uno lo piensa en un Directive Warrior Vito, es súper entretenido, ¿cachai? Si uno lo ve como la leyenda de Zelda, está totalmente equivocado en el juego. Exactamente. Pero, lamentablemente, y lo tengo que decir, tiene un problema bastante grave. ¡Oh! Que no lo vamos a mostrar ahora porque se me olvidó traer un Control Pro. El problema que tiene es que este juego se puede jugar en cooperativo. Al momento de jugar en cooperativo, uno se queda jugando con el Gamepad, con la imagen en el Gamepad, y otro se queda jugando con el Control. Cuando eso pasa, el juego baja a 480. ¡No! Y se ve como, güey. ¡Nuestra iglesia! Está la intervención. La intervención se mantiene, pero gráficamente se sacrifica. De hecho, mirámoslo. Vamos para que la luz se cerraba. Oye, oye, Claude. Yo le puedo pasar ahí a la pantalla del Cochino Gamepad. ¡Qué vergüenza! ¿Y ese cooperativo solamente se puede hacer los dos en la misma consola o hay cooperativo online? Es que está todo Cochino, es el director. ¿Hay cooperativo online o solamente cooperativo en la misma consola? No, el tema es solamente en la consola y el online, básicamente. Lo que tiene ahora es que este juego es el primero en traer como trofeos. Entonces, cuando saca alguna cosa especial del juego, como un trofeo o como un logro, se te publica automáticamente en Miiverse. Para eso es el Internet. También para el tema de los récords. Oye, pero está bastante interesante el Gerúl Warriors. Lo jugamos en vivo. Oye, ya la señora productora dice que nos vayamos, que se acabó el tiempo. Oye, ¿se quieren ganar la bufanda de Link? Bueno, la primera persona que llegue con un pack de comida. ¿Es el rindo? ¡Sí, comida! Lo importante es que tienes que cumplir dos cosas muy importantes. Tienes que seguirnos a través de Twitter. Ah, ya, igual en nuestro Twitter. ETCTB-oficial. Ah, yo sé que es el mío. ETCTB-oficial. ETCTB-oficial. Usted nos sigue eso. Y aparte se tiene que meter en ETC.cl y nos dar los datos para la bufanda. Si tiene el güero, nos comenta a nosotros. El requisito. Nosotros le mandamos el hashtag. El requisito. Porque si no, no. Tiene que seguirnos en Twitter. Tiene que seguirnos en Twitter. Oye, después la gente no diga que los gamers no usan Twitter. Sí, carnos en Twitter. Sí. Ya. Ya pues. Nos vamos para la casa. Oye, siguen comentando. He refugado Zelda. Y nos vamos para la casa. Y yo me voy con mi bufanda. Y te lleves la bufanda. Oye, qué linda. Tienen que haber mandado como 100. Pues como van a haber mandado una. ¿Te faltan las buenas espadas? Ah, mandaron una. Mandaron una. Ya, bueno. Nos van a regalar una cada uno. Qué bueno. ¡Gracias! Una regala cada uno.